¿Quieren Boombap y Trap o quieren Trap y luego Boombap? Hola, ¿quieren Trap o Boombap o Boombap o Trap? Boombap iniciamos, luego Trap. ¿Seguros? Clásicos, vamos con Boombap y luego vamos con Trap. Ok, micrófono por favor. Hola, hola, hola. Ahí está. Ok, empieza Almendrades, responde JP. Minuto, ok. Minuto, Boombap, listo. A ver, denle pa... A ver, muchachos. Un poquito más atrás, hay que darle espacio para que puedan ver ellos, por favor. Ok, listo. Listo. La primera es Boombap, así que manos en el aire. Sí. Manos en el cielo, 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 manos en el cielo. El Tala. La primera se baila. La, 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 la. Ok, ok. Quiero pa' todo con la mano arriba. Ey, ey. Ey, ey, ey. Díselo, Lolo, Lolo, todo. Y se lo damos en 3, 2, 1. Dale. La gente que se mantiene firme a su realidad, no cambia la ideología, pasa o pierde, gana igual, le estás metiendo a muy genial, denle un premio de consolación por haber llegado hasta acá. Pero Memo, te toca con los cremos. Para mí, José te había eliminado en el terreno. Te gritan hasta el relleno, me llega el pincho, no hay problema, los más apoyados nunca serían los más buenos. Muy simple, muy simple. Y yo soy bueno y apoyado a la par, ya te jodiste. Es muy simple. Los eventos que llegan en 2024, yo pisaba en 2015. Lo siento amigo, mueres por vicio, ejerzo el vicio. Rap por barra, no por deporte ni por ejercicio. Paga el derecho de piso, te lo dice el inquilino, el dueño del edificio. Dale, dale. Y espera, ve pa' adelante. La gente quiere apoyarte, quiere verte campeonarte. Quiere ser el más apoyado en el parque, pero no buscan más apoyado, buscan representante. Yo no quiero ser representante, yo no quiero ser mi propio representante. No necesito el apoyo de nadie, porque yo me valgo por mí mismo, soy freestyler. Nunca he pedido apoyo de nadie, solito ha salido yo a la calle. Y nunca quise que mi cara esté en un flyer, porque yo conozco la calle, sus lujos y detalles. Mano, ya me cansé de ti, ya me cansé de que no hagas free. Porque tu freestyler interior, yo sé que de esa cabeza hace tiempo quiere salir. Es que no improvisa, ¿sabes qué hace? Las piensas deprisa, las piensas rápido. Por eso es que su patrón suena demasiado básico. Mano, te las piensas. La rima me las fuerzas. Es por eso que te estresas. Tiene un formato hasta para las respuestas. Toditas, todas las que me sueltas, ya pasaron hace tiempo. Tú solo te marginaste. Tanto que esta batalla atrás te la imaginaste. Última. Última vez que lo ven por aquí a este tipo tonto. Porque yo no me importa campeonar, pero si campeono, va a hacerlo por lo pronto. Tiempo, 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 tiempo. Dale los aplausos. Free, free. Minuto de trap. Ahora sí, ¿hay para regalar algo? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El que nos hace. Dos, un, ojo. Quiero jugar todos con flameno arriba. Sueltando. Hey, 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 hey. Quítelo. Se lo vamos a entrar. Dos, dos, dos y dos. Dime qué pasa la gente porque yo sé que este de a mí no me gana. Yo solamente me amarrasquear porque yo sí demuestro las ganas. Estaba pensando desde la mañana cómo se vería mi cara en el friar de España. Lo había soñado, ya lo soñé, porque esta batalla que ya viví, ya la pasé. La anterior vez, creo que a ti no te gané, pero la revancha existe. Esta es la tercera vez, la tercera es la vencida, lecciones de vida. Si no lo aprendes hoy, pues será otro día. Pero el karma existe, maldita porquería. Y hasta que no te disculpes, la batalla es mía. Freestyle de verdad, de verdad, te das cuenta cuando es freestyle, porque lo hago sin pensar. Tanto que cuando rapeo, la gente quiere gritar. Porque tú piensas sus mentes y los hago emocionar. Sigue con la gente. Paldita sea, hijo de puta, así se rampea. Salgo a la cancha y de medio el balón se patea. Eres un mamabicho gonorea. Sales por la calle y solito te paltea. Última J.P. Última J.P. Última J.P. Última J.P. ¿Por qué estás asustado? Yeah. ¿Tú qué mierda has ganado? Salió hasta Chile. Sí. Llegó decepcionado. Te lo digo en tu jerga. Puto fracasado. Te lo digo en lo normal. Te juro que no es una mamá que se piensa. La gente ahora te juro que me va a apoyar. Ya voy a hablar de las cosas que puedo lograr. Este para mí me habla de improvisar. A China viajé. Las compes gané. No lo paro a mencionar. Eres más robot que yo, huevonazo. Porque te memorizaste mi historial. ¿Qué mierda me quieres decir? Siempre la misma huevada. Que el vendrá de esclava, pero nunca había hecho free. Qué chucha tu puto pichón. Si para ti no hago free, dice que no es freestyle Porque es algo que en la puta vida te saldría a ti A piso manito me quiebro la puta garganta Dale agua porque el líquido te hace falta Soy un fantasma y tú tienes un pálido El cinturón de campeón y este huevón el gástrico Que me cuentes manito te juro que no me ganas, no tienes mi rima Te voy a mostrar que tengo una manera ramera Te gano 500 veces consecutivas La tercera es la vencida Luego la cuarta, la quinta y la sexta Y a la décima aún no se olvida Es que pa' mi no tiene talento Yo también te mostrando que a pesar que me digas que no Yo te contesto ya el momento No cante victoria antes de tiempo ha fracasado Por hablar de un avión que aún no has tomado O vas a terminar mal viajado Última mientras es, última Este huevón habla de clavadas Dice que no rimo una y que la otra Después preparada Al menos yo clavo Una forma que esté estructurada Y tú como que Estás pa' rapear contra nada Tiempo, 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 tiempo Y por qué yo aplaude Dale los aplausos, bien Señores del jurado, su decisión gana cuenta de Tres, dos, uno ¡Almendrades! Oye, fuente la palabra para JP ¿JP? Sí, sí, sí Oye, la palabra para Almendrades también, familia Visuales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!